El director de la Administración Portuaria Integral Municipal, Carlos Angulo López, calificó como conflictivo y pseudo líder de los prestadores de servicios turísticos a Fernan Salazar, porque es el único dueño de embarcaciones que se está oponiendo a pasarse a la nueva marina de Fonatur, y los otros 199 usuarios de resguardo marítimo están de acuerdo. Agregó que tentativamente, a mediados del mes de noviembre, ocuparían las nuevas instalaciones, según acuerdo con directivos de Fonatur. Ya he escuchado lo que ha estado diciendo en los medios, ese es el problema de él si no quiere salirse, la ley es la ley, han firmado un documento, es que es un contrato comercial, y por lo consiguiente tienen que cumplirlo. Fernan Salazar es una persona pública, tiene todo el derecho de pronunciarse como él le plazca, y yo no, yo sí tengo que cumplir con la ley. ¿Es un pseudo líder? Pues eso es lo que dicen aquí en la caleta, que lo siguen tres o cuatro personas, más sin embargo él dice que toda la gente lo sigue. No hay fecha definida, hay una fecha tentativa, que podría ser a mediados de noviembre, eso es lo que aparentemente nos dieron a conocer por los directivos de Fonatur. Producción Jorge Q, Imágenes, William Eguam. Gracias por ver el video.